¡Oh! ¡Oh! Están aquí a mi lado que sí está mujer Que ahora es que tengo Guanta de bebé Que ahora es que tengo Guanta de bebé Y ahora es que tengo Y bebo, y bebo a esa iguina Y el motor Morel también Sí, sí, sí Y bebo bailando con mi marera Y bebo bailando con mi marera Yo pido una copa Y grito por ella Yo pido una copa Y grito por ella Y grito por ella Yo pido una copa Y grito por ella Yo pido una copa Aunque más me sabe yo como él Y grito por ella ¡Ingenero! 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 El hilo amigo, el otro El sobrino Doce, Marial Rey Rubo, Ariel Por Dios, sin desperdicio Señalando el camino Ajá El hilo ¡Apá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!